Amigos de los animales de los dinosaurios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Valentín y hoy vamos a ver otra vez el famosísimo tren. ¿Cómo están? ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que sigue, hay que sigue Solo estos vagones, en serio Es que no son tan grandes Ustedes lo verán aquí grandes Pero yo los veo chiquitos en la vida real Ustedes ya saben que esto es la vida real No puedo hacer otro canal porque no sé No sé todavía hacer otro canal Ahí está, ahí está frenando, está frenando Que está frenando Que frena Fue un amarillo muy largo Nunca vi un vagón así Estos vagones son nueve, hicimos Nunca los vi Nunca los vi tan largos A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Allá está donde está Allá está donde está la camioneta La paga ese hueco ahí no Termina Que termina No sé si termina bueno No sé si termina bueno ¿Cómo sabía que terminaba? Es que soy un genio No... Bye bye